Profesor Carlos Bukovac, primero queríamos saludarlo amablemente, llegamos hasta aquí para consultarle sobre esta feria tan interesante para muchísima gente, para muchísimos cristianos también, que se va a realizar aquí en Rosario. ¿De qué se trata? Así es, jueves y viernes de la semana que viene, la Feria del Libro Católico. Hemos decidido decir que es la segunda, porque el año pasado ya hicimos una primera muy incipiente, sencilla, pero este año vamos por todo, con dos jornadas, invitados de Buenos Aires, de Entre Ríos, música también, Feria del Libro Católico. Sé que en agosto estuvo la Feria del Libro General en nuestra ciudad, muy linda, muy bonita, pero bueno, también siendo septiembre el mes de la Biblia y ofreciendo una bibliografía que quizás no se suele encontrar en la Feria del Libro General o en las librerías generales y que nosotros nos especializamos realmente, así que bueno, convocamos a la Feria del Libro Católico organizada por la librería El Cazador del Libro. Carlos, lo que, digamos, me llama la atención y que a la vez considero que es importante, ¿no?, es poder ofrecer a este nicho, si se quiere, a este sector de personas interesadas en este material. Así es, así es. Mi librería ya cuenta con 12 años de presencia en la ciudad y lo cierto es que es una especie de vacío. En Buenos Aires, en Córdoba suele haber este tipo de librerías. Lo había también en su momento en Rosario, quizás todavía lo haya, pero no sé si quizás con tanta difusión o tanto material y bueno, nosotros de a poco nos hemos ido convirtiendo en una referencia y bueno, mucha gente de la ciudad, de la región, inclusive de todo el país suele acudir a nosotros para pedirnos esos libros especiales que siempre, históricamente, el cristiano, el católico se nutrió y se capacitó con la buena doctrina. Además de libros, como dijiste, vamos a tener música, va a haber disertantes. Contanos algunos de los paneles que se van a armar. Exacto. En relación a la música, el primer día, el jueves 14, va a estar el padre Dante Agüero, quien tiene varios discos sacados desde hace mucho tiempo. Es alguien que evangeliza también con la música y da mucho gusto escucharlo. Y el viernes 15 van a estar Daniel Mendieta y Cintia Maida, también jóvenes de esta ciudad que hace rato que han sabido también evangelizar con la música. Y en relación a los paneles, bueno, algo muy interesante. Va a estar, primero va a haber como una especie de introducción por parte del padre Luis Maltauro, hablando de la importancia del libro en las escuelas católicas. Eso realmente lo recomendamos. Luego, bueno, el padre Dante Agüero también va a hacer una conexión internacional con el padre Donald Calloway, que tiene un hermoso libro que habla de su especial conversión. Un sacerdote que tenía una vida muy turbulenta, vinculada a las drogas y demás. Y bueno, después se convirtió y se hizo sacerdote sin mirar atrás. Pasando luego al panel, desafíos para los cristianos en esta sociedad sin Cristo. Viene Claudia Peiró, de Buenos Aires, la columnista de Infobae. Y también va a estar acompañada por Pablo Schurman, que también es un referente en el mundo de YouTube con sus mates con historia. Pasamos luego al viernes 15. Va a estar un psicólogo especialista en psicología realista y cristiana de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Jordán Abud, que nos va a hablar de la educación sexual y la ideología de género y el cinismo ante las consecuencias que a veces ocurran. Y luego, el pato fuerte podríamos decir, algo muy emotivo, Dios y María en las Malvinas, con presencia del gran testigo de la gesta de Malvinas, el periodista Nicolás Casanceu, que estuvo en la guerra. Conexión virtual también con un historiador, Sebastián Sánchez. Y el teniente coronel Víctor Hugo Rodríguez, veterano de Malvinas, que vaya así él podrá contarnos cómo el mismo y todos sus soldados tenían ese profundo apoyo espiritual. Con un agregado muy interesante. La histórica imagen de la Virgen de Luján, a la cual acompañó y le rezaban los soldados y que hace poquito, en el año 2019, regresó, que estaba en Inglaterra, va a estar acompañándonos ese día aquí en el Instituto Virgen del Rosario. Carlos, esto se va a hacer una jornada, pero no solamente maravillosa, sino para alegrarse y para nutrirse fundamentalmente. Y de paso, si queremos, nos llevamos un librito. Por supuesto, sí, sí. Por suerte no va a ser a fin de mes. Creo que todavía quedan unos pesitos en el bolsillo para poder gastarlos. Así que será muy bienvenido. Y también con un detalle, ¿no? La Feria Libro fue en el mes de agosto porque fue antes de todas estas turbulencias que estamos viviendo. Bueno, nosotros mantenemos esta idea de septiembre en el mes de la vila y bueno, ojalá que la gente nos acompañe. Bueno, recordanos a dónde podemos buscar información en el caso de que querramos venir y bueno, hasta la semana que viene no podemos olvidar los horarios. En las redes sociales. El Cazador del Libro es nuestra librería. Pueden buscarlo en Facebook, en Instagram, así que en las redes sociales. Y si no, venir directamente aquí, Salta 2763, entre Lagos y Callao, de la ciudad de Rosario. ¡Gracias!